abriendo una carpeta lo primero que tenemos que hacer antes de ejecutar estos cambios es hacer una copia de la aplicación de logic haciendo clic con botón derecho tenemos copiar logic pro x y tenemos que hacer una copia de toda esta aplicación o simplemente tenemos que hacer una copia de la carpeta que vamos a cambiar para cambiar exactamente el aspecto tenemos que ir en esta dirección podéis ver aplicaciones logic pro x content frameworks esta dirección versión a resursos podemos hacer una copia únicamente de esta carpeta en sentido podéis ver que ahora voy a esta dirección content aquí tengo frameworks maresources se encuentra exactamente aquí vamos a buscarla podéis ver maresources framework dentro hay diferentes carpetas versiones la carpeta de a y dentro tenemos la carpeta de resources donde están todas las imágenes en un formato de tif todas estas imágenes son imágenes de logic y vamos a cambiar exactamente el aspecto copiando el nuevo tema o las imágenes del nuevo tema exactamente en esta carpeta así que podemos hacer una copia también únicamente de esta carpeta y después podemos realizar los cambios podéis ver que yo aquí tengo exactamente una copia de esta carpeta ya que a veces sale mal y no funciona de manera adecuada los cambios que hemos realizado y lo mejor es de tener una copia de toda la aplicación de logic pro x o de esta carpeta desde donde podemos restaurar el contenido original les recomiendo siempre de hacer una copia si no lo hacemos podemos arrepentirnos mucho y ya que podemos estropear toda la aplicación de logic y tenemos que reinstalarlo de nuevo así que una vez que hemos realizado la copia de esta carpeta ahora ya podría proceder con el cambio podéis ver que aquí tengo titan analog simplemente tendría que seleccionar el contenido de esta carpeta le voy a dar copiar y lo voy a pegar exactamente en esta dirección que acabamos de ver que es contents frameworks m a resources framework versiones la carpeta de a resources simplemente lo voy a pegar aquí pegar me va a salir este mensaje ya que voy a reemplazar el contenido de logic con este contenido y le voy a dar reemplazar tenemos que tener en cuenta que después de reemplazar este contenido si no hemos realizado una copia de logic no podemos recuperar el contenido original le voy a dar reemplazar y ahora simplemente voy a reemplazar el contenido original ahora vamos a abrir logic y vamos a ver el cambio que acabo de realizar y el aspecto que voy a obtener podéis ver ahora el aspecto que tengo ya que esta es una plantilla que se llama titan analog pro podéis ver que absolutamente todas las ventanas tienen un aspecto un poco diferente rastrando un bucle podes ver aquí el channel strip que tengo podéis ver las pistas de audio también que aspecto tienen y seleccionando una pista se está iluminando en un color dorado podéis ver el mezclador el cambio que tengo tengo un cambio totalmente diferente se parece más bien a una mesa analógica reproduciendo estos pasajes podéis ver los medidores como se muestran aquí los menús podéis ver que están en el rojo cuando estoy encima de ellos es un cambio considerable que podemos apreciar aún más en las pistas en las pistas globales el color con dos palabras he hecho un cambio de todo el aspecto de logic podéis ver los plugins insertados que tienen un color diferente la panoramización como se mueve tiene un color diferente aquí también las automatizaciones en todos los menús están en el rojo entrando en las preferencias ya más o menos todo está igual pero estas plantillas más bien cambian el aspecto el transporte aquí las pistas mismas los botones en sentido podéis ver que ahora tengo un aspecto totalmente personalizado después de realizar estos cambios y de cambiar las imágenes de TIFF que vienen por defecto con la instalación de logic podéis ver los iconos que tienen como un medidor de señal analógico sinceramente a mí me gusta este aspecto y podría conservarlo claramente como ya hemos visto tenemos varias plantillas o varias temas que van a proporcionarnos un aspecto totalmente diferente de logic así que esta es la manera de cambiar el aspecto global de logic luego si queremos recuperarlo únicamente de nuevo lo que tendría que hacer es copiar el contenido original en esta carpeta ahora simplemente podría ir aquí copia logic resource le voy a seleccionar todo comand c voy a ir a la ubicación original que es esta y le voy a dar pegar simplemente pegar 4000 items ahora podría tardar un poquito más ya que son 4000 los originales reemplazar ahora vamos a reemplazar el contenido personal que hemos arrastrado y pegado a esta carpeta con el contenido original de logic y de esta manera simplemente vamos a recuperar el aspecto original por esto es muy importante de hacer una copia de toda la aplicación de logic o a menos de esta carpeta de tal manera que podemos siempre recuperar el aspecto original una vez que hemos terminado con la copia ahora vamos a abrir logic de nuevo y podéis ver que ahora vamos a observar el aspecto original que viene con la instalación así que esta es la manera de cambiar el aspecto global utilizando un tema externo buscar un tema en internet de pago o gratuito hacer una copia de toda la aplicación de logic o a menos de esta carpeta de resources que se encuentra aquí podéis verlo vamos a ampliar un poco lo que está escrito para que podáis observarlo mejor se encuentra exactamente aquí o aquí podéis verlo hacer una copia de esta carpeta seleccionar únicamente el contenido del tema que hemos descargado como en este caso copiarlo y pegarlo en esta dirección de tal manera que esta plantilla va a reemplazar el contenido original de logic con el contenido personalizado que hemos obtenido y para acceder a estas carpetas de logic ya tenemos que hacerlo como ya hemos visto desde el principio encontrar la aplicación de logic y con botón derecho haciendo clic encima de ella mostrar contenido de paquete donde ya están alojados todas las demás carpetas y ya hemos visto la carpeta que tenemos que encontrar para reemplazar este contenido y ya hemos visto y ya tenemos que encontrar